Ahora, con mi compadre Gus, para la gente con usted, con el resto, el rey del Chiquichá, alá, ahí está para el San Pau, toda mi gente lo reina más, toda mi gente, tu abrita la veña, es el Pino, ándale, para Fausto, está para el compadre Génesis 2, para la gente de Ciudad Mesa, ándale con sabor, venga sabroso, para Tacho Ventura, sí señor, sonido frecuencia de la tienda, toda la gente de la Meche, hoy en esta tardecita, con sabor, con unos riques, hasta de Iztacalco, para sonido clave azul, toda su gente, de las Granjas México, toda la guayelita, para la gente facebookera, ahí te aparece, sonido panamá, el pequeño, de la perfecto Licona, toda su gente, Colonia La Cebada, ¿por qué no?, para Clara Licona, toda mi gente de Xochisalsa, San Rostro.